Llega leitmotiv, Berto Romero. Por favor, adelante. ¿Qué haces, hombre? Berto, 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 Berto. Gracias. ¿Te has hecho daño? No le jaleen que luego se hace daño, hombre. Me notaba que me contenía, que me contenía y digo, ¿qué coño? Me tiro. Me tiro para atrás. Sí, hombre, muy bien, de clavícula fuerte. ¡Ah, mierda, que me den... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Bien, bien, bien. Otra vez con trajes de presentadores fallecidos, ¿no? Joder, tío. Sí, sí. Pero esto es manía tuya. No, no, no. A ver, me lo comentaste tú. Vale, no dije, hay que ir con traje, hay que ir con traje. Pero si no me sientan bien. Yo, sí que te sientan bien. Este cruzado, además, cruzado mágico, me parece que vaya a estallar. Bueno. ¿Qué te cuentas? A ver. Pues con el consultorio. Vamos a empezar con una preocupación que está en la calle. Vamos a escuchar el audio. Hola, Berto. Quisiera que me aclaras una cuestión que siempre es motivo de agrias disputas en mi grupo. ¿Se trata de qué podemos definir realmente como MILF? MILF, como todo el mundo sabrá, es un término con las siglas inglesas de madre que me follaría. Entonces, algunos sostienen, a mi gusto, erróneamente, que ese término vale para cualquier madre. Y yo no, yo creo que es una aberración llamar MILF a una madre más joven que yo. Para mí eso debe ser utilizado, para una mujer con edad, para ser mi madre, con la cual practicaría encantado el sexo salvaje. Entonces, quiero que tú, en tu infinita sabiduría, resuelvas el dilema. Muchas gracias. El tema está en la calle. Sí. Llámame Pacato, pero a mí este tema me ha incomodado. Bueno, pero el tema está en la calle. Y hay gran controversia. Hay gran controversia. Tienes razón. El término MILF, según como yo lo veo, se refiere a una mujer que te atrae y que podría ser tu madre. Aquí está la clave. Podría. Si tienes 20 años, una mujer de 40 puede ser una MILF para ti. Aunque no hayas sido madre, es una cuestión de edad, no de maternidad. Yo no puedo referirme como MILF a una chica de 20 años que acaba de ser mamá. Eso es trampa. Estoy haciendo trampa. ¿Vale? Pues, a medida que te haces mayor, este juego aumenta de riesgo. O sea, yo debo buscar... Ahí está la gracia del juego. Claro. O sea, yo... Claro. Yo debo... Vamos a ver. Sí. Yo debo buscar mis MILFs entre señoras de 60 años o más. Hombre. Y tú, de 70 o más. Claro, claro. Porque... ¿Qué me estás contando? Claro. ¿Qué me estás contando? A medida que te haces mayor, el juego empieza a ser fronterizo ya con la gerontofilia y con la necrofilia. Mira, ahí está la gracia. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia. Lo has vaciado de cualquier morbo, eh. O sea, en un... Dos aclaraciones para acabar. El término MILF, mother, I like to fuck, es uno de esos casos en los que es mejor usar el inglés que la traducción española. Porque las siglas de madre que me follaría. Ya, ya, hombre. MQMF. Aparte de que no se pueden pronunciar, desvelan enseguida tu deseo. Porque dices, mira, esa señora es una... Y es como... Hombre, córtate un poco que solo te falta babear y sacártela, ¿sabes? Tranquilo. Mira... Y aprovecho para insistir a la población en que se popularice también FILF para referirse a padres. Sí, FILF. FILF para abuelas y abuelos. Claro. Porque... ¿Puede pasar, perdona que te corte, que una FILF sea MILF? No, tú tendrías que buscar, FILF, gente que pudiera ser tu abuela. O sea, señoras de 100 o 110 años, en tu caso ya. Hombre, hombre. No soy tan mayor, Alberto. No, pero... Mira, mira. Pero bueno, en cualquier caso, eh, la uva cuanto más pasa, más dulce, ¿vale? No... Alberto, una cosa, antes de que sigas. Me voy a desabrochar esto que voy a extrañar. Sí, desabróchatelo. Desabróchatelo. Porque te voy a decir una cosa que no te lo he dicho nunca ni en privado. ¿Qué? Vienes... Que no... Esto es fuera de programa, ¿eh? Esto no es programa. Que ya lo sé, que no eres tan mayor. No, espérate. Estás con la tontería. ¿Qué tontería? Cállate de que yo soy mayor desde el primer día que nos conocimos. No, no. ¡Eh! Cuando tú entraste a trabajar... Es que me acuerdo de eso. Sí, pero parezco más joven. ¿Qué quieres que haga? Es que, a ver... Y tengo esta cara así, como de rata. ¿Qué quieres que haga? Estoy como en ratonado, parezco más joven. Y son diez, diez años más. Pero es verdad que si vamos a buscar a alguien que parezca... Que pueda ser tu madre... Sí. ¿Te vas a setenta años? Sí, sí, sí. Eso es lo que quieras. Pues ya está. Ahí, ahí, abuela. Espérate, espérate. Cuando tú empezaste a trabajar conmigo, yo tenía tu edad. Qué bien. No, qué bien, no. Ya estabas con el que tú eres muy mayor, que eres muy mayor. Pero yo tenía diez años menos. Y tú me has envejecido a mí. Siempre. Tú me has envejecido. Vale, vale. ¿Puedo seguir con mi trabajo o tengo que seguir aquí haciéndote de consultor emocional? Vale. Tengo más preguntas, señorías. Siguiente pregunta. Esta para mí, para el consultorio. Porque ahora es mi sección y es mi rollo. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Sabiduría popular. Escuchemos. Hola, buenas, Berto. Soy Oscar de Sevilla. Mi pregunta es ¿por qué dicen no por más barrera amanece antes? Muchas gracias. ¿Por qué dicen no por más barrera amanece antes? No sé. Porque no se saben bien el refrán, a lo mejor. Fíjate, fíjate a ver si también dicen a quien más barre Dios le ayuda. ¿Es un barrendero quien te lo ha dicho? Un barrendero que hace el turno de mañana. Yo he llegado a oír. A cada cerdo le llega a Susan Fermín. Sí. A la ocasión la pintan malva. A la vejez verrugas. Esto lo he oído yo. Y a caballo regalado nos chutamos todos gratis. Esto lo he oído yo. Venga, va, va. Seguimos. Carlos de Barcelona nos expone un problema de un amigo. Hola, Berto. Soy Carlos de Barcelona y quería comentarte una cosilla. Un amigo el otro día me envió esta foto. El tema está en que se puso a hacer la limpieza de su casa y hacía mucho tiempo que no lo hacía y encontró cinco bragas. Cinco bragas. Y el tema está en que, bueno, quería devolverlas, pero tiene miedo de equivocarse de persona. O sea, él no tiene del todo claro de quién es cada una. Entonces, ¿cuál sería la manera para hacerlo correctamente? Bueno, hemos visto la foto del bodegón. Una era... Una era un gato. Era un antico bragas y un gato. No había una braga muy rara, muy grande. Eso es un bodegón. Eso es un Antonio López. Carlos. Eso es realismo, ¿eh? Sí, sí. Tu amigo está viviendo una nueva versión del cuento de la Cenicienta, ¿verdad? ¡Qué bonito! Mi consejo es el siguiente. Compras seis bragas diferentes, ponlas encima de tu cama, hazles una foto y se la envías a tu amigo con el siguiente texto. No sé cómo solucionar tu problema. Me pillas a mí también haciendo limpieza. Muy bueno, muy bueno, señor. A ver, tío. Estamos en lo mismo, ¿no? Claro. Vamos ahora con un mensaje de texto por WhatsApp. Vale, venga. No sé si voy bien de tiempo o no. Tú tranquilo. Porque yo vengo aquí... Si no llamo al programa que viene luego... El programa no es mío, a mí me da igual. No, no, hombre, no. Adelante. Estefanía de la Coruña dice, ¿Por qué siempre que viene un fontanero a casa tengo que pasar el mal rato de verles la parte superior de la raja del culo cuando se agachan? Esto está en la calle, también. Estefanía, he reflexionado mucho sobre ese tema. Sobre esos destellos intermitentes de nudismo parcial de los fontaneros. Tengo dos hipótesis y una reflexión. Hipótesis uno. Es una manera sutil de pedirte propina. ¿Sabes? Como esos... Como los botones en los hoteles que ponen la mano para que les des dinero, ellos te enseñan una hucha como para sugerir que les eches alguna moneda. Yo una vez quise comprobar mi hipótesis, le metí una moneda de 10 céntimos a un fontanero que vino a casa, se enfadó mucho y se fue. Pero claro, no es concluyente porque no sé si se ofendió porque le habían metido una moneda por la raja del culo o porque esperaba un euro, por lo menos. Claro, claro. Hipótesis dos. No son conscientes de este fenómeno. Porque son los únicos que no se pueden ver en esa postura. Y lo más importante, nadie se lo ha dicho nunca. Pensate en cuántas veces has contemplado esa escena y siempre disimulas. No le dices... El ojete, el ojete... No. La confianza... No, no. Claro, no lo saben. No lo saben. Voy a lanzar un mensaje. Querido gremio de la fontanería, que sepáis que toda España os ha visto la raja del culo. No pasa nada. Pero tenéis que saber... Despertad. Wake up. Tenéis que saberlo. Vale. Y ahora la reflexión. Estefanía, me preocupa que pases un mal rato. No debería ser así, Estefanía. Esa parte de la anatomía tiene su función, Estefanía. Y es muy importante. Es imprescindible. Piensa que sin esa grieta el culo dejaría de serlo. Y se convertiría en una bola de carne. Sin gracia ninguna. En la raja reside la esencia del culo. Como en el pezón reside la esencia de un pecho, Estefanía. Además, todos tenemos una raja del culo. Es algo que nos une a todos como seres humanos. Nos hermana a todos. Razas, sexos y credos. Para mí, la humanidad es una infinita... Y eterna raja de culo. Por si fuera poco, la raja del culo habla un lenguaje universal. Un lenguaje que compartimos todos, Estefanía. El morse. Porque... Sí. Contiene una raja y un punto. ¡Espérate, Estefanía! ¡Espérate, Estefanía! ¡Y es más, Estefanía! ¡Te voy a enseñar, hombre! ¡Claro que sí! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, hombre! ¡¿Qué haces?! ¿Le ibas a enseñar? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, hombre, va! ¡Perdóname, perdóname! ¡¿Qué haces?! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No hace falta, Berto! ¡Me parecía un gesto bonito! ¡Perdóname! ¡No, hombre, no! ¡No, no! ¡Te he salvado, eh! ¡Te he cogido el precipicio! ¡Estabas ahí ya, eh! ¡Me has apuntalado un poco también! ¡No, no, no! ¡No porque... ¡No, no, no! ¡Porque tú me has dado la popa! ¡Eh! Bueno, pero... ¡Pero he notado un poco de encaje de bolillos! ¡No, no, no! ¡No ha encajado nada! ¡Te lo digo yo! ¡No, no! ¡Ha sido tétrico, no Tetris! Bueno, me voy, ¿vale? ¡Me voy! Sí, sí, mejor. Vale. La semana pasada... Bueno, hay un número de WhatsApp y los espectadores me envían lo que quieren y a veces me envían música. Sí. La semana pasada un espectador me envió una canción tecno donde él intercalaba la frase no serás el joso. Sí, sí. Y entonces yo eso lo usé para acabar la sección. No sé si os recordáis cómo fue. ¿Podemos recordarlo? Sí, fue muy bonito. Fue bonito, la verdad. Sí. Mira los josos. ¡No! Y ya no me duele. ¡Parece que te vas grabando! Me duele. ¡Parece que te has grabado! fue emocionante. Sí, discutible el criterio de salir bailando no serás el Joso Por cierto, esta semana ha llegado el siguiente audio de WhatsApp, escuchémoslo Hola Berto, hola Andreu te quería hacer una pregunta, Berto me llamo Joso ¿ha preguntado a alguien por mí? Han hecho la bromita muy bien, que bien cerrado Pues como me gustó el tema tengo otra despedida musical para esta semana. ¿Hay que salir bailando también? Como quieras ¿Qué viene detrás mío? ¿Se acaba el programa? No, no se acaba el programa ¿Qué tienes que hacer tú ahora? Perdona, luego viene Wars Bueno, pero a mí eso no me interesa Voy a fingir que me interesa por ti, porque sé que te hace ilusión pero yo estoy muy enfadado Pero estoy muy enfadado ¿Qué título me juego? ¿Qué juego me título? No tengo nada, me lo quitaste todo Me lo quitaste todo Por eso, puedes recuperar tu título de caballo de Wars No me hace ilusión Bueno, acabo... Bueno, fingiré Estoy dolido contigo Ya, ya lo sé Acabo con esta parte musical Sí, cuidado que tienes el micrófono ya trancado y te va a pegar un tirón cuando te levantes Ahí está Me lo pongo en el homenaje a los fontaneros John Mújica de Bilbao Adelante, cuando... Berto, mira, yo soy John Mújica de Bilbao Y pues nada, pues visto que tendrían canciones y todas son malas Quiero indicarte esto Ok Es el consultorio Es el leitmotiv Es Berto Romero Traje capas nariz Se quedó sin título No es caballero Wars Ahora da consejos Conduce ciclomotor Él te ayudará Incómodo en su traje Nunca se desnuda Por no acomplejarte Él te ayudará Eso es bastante obvio Envía todo WhatsApp A su consultorio ¡Gracias!